En busca de modernizar y facilitar los trámites de registro y licencia sanitaria para alimentos y bebidas, el Ministerio de Salud Pública creó una plataforma que permitirá hacer las gestiones pertinentes por medio de Internet. La intención es agilizar los procedimientos de tal forma que los interesados puedan recibir las autorizaciones respectivas en un lapso máximo de un mes y no hasta 12, como ocurría anteriormente, dependiendo de la gestión a efectuar, dijo el titular de la cartera, Carlos Soto. De acuerdo con el funcionario, para garantizar la calidad de los productos y la salud de los consumidores, se fortalecerá la verificación de campo. Con esto se asegurará que los alimentos y bebidas mantenga las características con las que fueron aprobados, concluyó el ministro. Bueno, lo que estamos tratando es de modernizar las cosas. Ustedes se recuerdan que los procesos con anterioridad se hacían a mano, manualmente, tiene que llegar la gente a hacerlos. Lo que retrasaba mucho los procesos. Habían procesos que duran un año, un año y medio, y la gente está esperando su registro, y esto atrasa a los comerciantes que vienen a traer sus productos a Guatemala. Lo que estamos tratando es de mejorar esto con un sistema de información donde no tenga que llegar nadie, ni metan manos, ni nada, lo que se pone, se inscribe el registro en línea, y eso va caminando, ¿verdad? Y en lugar de estar un año en toda la investigación y todo lo que se va a hacer, vamos a tener que sacar esto en un término de máximo 30 días. O sea, lo que se trata es desburocratizar el ministerio y hacer que la tecnología nueva, ¿verdad? De computación, ayude a que los procesos sean ángeles. O sea, lo que se trata es desburocratizar el ministerio y hacer que la tecnología nueva,